Muy buenas tardes, para mí es un honor poder compartir este escenario con tan distinguidos profesores que nos han ilustrado y han dado un nivel a esta actividad educativa que probablemente ninguno había alcanzado a percibir. Cuando hablamos de sensibilización es un término que hemos utilizado mucho en estas actividades educativas y me recuerda cuando hace ya varios años hacía la endoscopia sin sedación, entonces de alguna forma tocaba decirle al paciente esté tranquilito, que no le va a molestar, no va a pujar, no va a vomitar, se va a sentir, va a ser una molestia muy suave. Un poco la recertificación voluntaria, cuando uno habla de sensibilización creo que vamos a tener en un momento dado algún tipo de sensación de ese tipo, pero finalmente es una situación y un hecho real. ¿Por qué esta conferencia en un escenario de urgencias médicas, de urgencias gastroenterológicas? Porque hace aproximadamente 20 días nos llegó a la Asociación Colombiana de Gastroenterología un proyecto de decreto, un proyecto de decreto gubernamental en el cual falta que el gobierno le ponga el número al decreto. Ustedes lo van a poder ver ahora más adelante y tiene que ver con la práctica precisamente con la, especialmente con la recertificación profesional. De manera que en estos minutos yo voy a procurar mostrarles qué se entiende por recertificación, contextualizar el marco legal colombiano en el que se ha dado esta, digamos, esta propuesta. Voy a mostrarles cómo hemos entendido el proyecto de decreto gubernamental, exponer tal vez dos experiencias continentales, dos experiencias colombianas que ya hay sobre recertificación y reflexionar sobre algunos puntos de la pertinencia de este proceso. Aquí estamos tomando la forma como la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria entiende y define la recertificación que después de revisar varios documentos nos parece que congrega los aspectos más importantes. Se entiende la recertificación entonces como una medida de la sociedad y una medida de los médicos mostrando que se han cumplido unas características de educación médica continuada que han sido previamente definidas y aceptadas por el grupo. Es un acto voluntario, de alguna forma es una evaluación que sólo la realizan los pares y que inicialmente cuando se plantea desde el punto de vista gubernamental no debería tener implicaciones en la habilitación legal del ejercicio de la medicina, pero es una cuestión que es un poco discutible. Intenta evaluar el grado de competencia de los actos médicos propios de la especialidad de acuerdo con los avances de las ciencias médicas y es una autoexigencia del médico para demostrar idoneidad y alto nivel. Digamos que esta discusión se dio en el país hace aproximadamente cinco años cuando se dictó la ley 1164 del 2007. Esta ley, como pueden ver, determinaba las disposiciones relacionadas con los procesos de planificación, formación, formación, vigilancia y control del ejercicio, del desempeño y de la ética del talento humano. De manera que es muy importante entender que este proyecto no sólo toca la profesión médica, sino absolutamente todo el grupo de personas que trabaja en el área de la atención de la salud, desde el nivel de auxiliares, profesionales de diferentes áreas, especialistas, magíster, doctorado y postdoctorado. En esta ley 1164, el artículo 25 decía que para garantizar la idoneidad de los egresados, se creaba un proceso de recertificación que era obligatorio y que esto iba a garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad. Era entonces un proceso que era obligatorio, que era individual, que se tenía que aplicar a todo nivel del país y resulta que al cabo del año se presentaron múltiples demandas ante la Corte Constitucional. Este es un documento que escribió el doctor Oscar González, es presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología en el 2008, donde hacía un análisis de por qué había sido declarada inexequible esa ley. Ahí está el número de la sentencia, el expediente, la sentencia C-756 del 2008, el magistrado fue Marco Gerardo Monroy, y la inexequibilidad se cayó porque se mencionaba que el proceso de recertificación no podía ser el único instrumento para determinar si una persona podía seguir ejerciendo su profesión, porque esta ley atentaba contra un derecho fundamental de las personas en Colombia, como es el derecho al trabajo. Pero la justificación era que esa modificación se había hecho a través de una ley ordinaria y no de una ley estatutaria. Entonces, revisando y buscando explicación de qué significaba esto, es que los derechos fundamentales que están consagrados en los primeros capítulos de la Constitución Política de Colombia sólo pueden ser modificados a través de leyes estatutarias, no de leyes ordinarias. Entonces, pareciera como si el decreto se hubiera caído por la forma, más no por el fondo. Aquí les subrayo que el legislador, la persona, el magistrado que declaró inexequible la ley, no objetaba el sentido de la recertificación, como era una mejor formación, una capacitación e idoneidad de los profesionales de la salud, especialmente porque esto redunda finalmente en una mejor atención a los pacientes. Entonces, pasan cinco años y este es el decreto que les mencioné al principio. Aquí está el espacio del número, está escrito. ¿Por qué se volvió una urgencia? Porque eventualmente es una situación que pueden pasar al Congreso de la República en esta legislatura. Aquí dice que este decreto reglamenta el artículo 98 de la ley 1438 de 2011. Recuerden que esta ley, la 1438 del 2011, fue la que se presentó con bombos y platillos en cuanto a que iba a modificar el sistema de salud en Colombia, pero en realidad lo que más importancia o más difusión se le dio era el equiparar los alcances del régimen contributivo y del régimen subsidiado, de cuyas consecuencias muchos ya son testigos a nivel de todos los hospitales, de muchos de los sitios de atención donde se ve un cierto o un muy importante colapso de la atención que se puede prestar. Entonces, este decreto, esta propuesta de decreto, viene a modificar el artículo que les mencionaba. Lo incluyeron en el artículo 98 donde dice que el gobierno nacional establecerá unos lineamientos para poner en marcha un sistema de formación continuada para el talento humano. En esto consiste el proyecto tal como lo entendimos con Nadia Flores, que es otra investigadora en educación que trabaja conmigo. Digamos que hay dos problemas de entrada, intervienen dos entes, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Aquí está el objetivo del, digamos, del decreto, crear un sistema de formación continuada de talento humano en salud. Y el eje de toda la actividad es esto que está marcado en rojo, un subsistema de información, donde de alguna forma se quiere como recuperar la información para dar un orden a toda la práctica médica y a toda la práctica de salud, que creo que para nadie es, digamos, un secreto que está bastante desorganizada. Este subsistema de información, quiero que estén atentos a las banderitas rojas que se dejaron ahí, porque son puntos críticos que generan mucha discusión y mucha discordancia probablemente. El subsistema de información va a determinar qué instituciones pueden ser oferentes de programas de formación continuada. Entonces están las instituciones educativas superiores, es decir, las universidades, las otras que son las instituciones para el trabajo y el desarrollo profesional, las sociedades científicas, donde nosotros tendríamos un papel y un rol importante, le posibilita a las EPS hacer programas de educación, cuando sabemos que su, digamos, su razón de ser principal es la atención médica, que tiene serios problemas y le abren un espacio para ofrecer cosas que no necesariamente tienen que ver con su misión. A las EPS que son habilitadas o acreditadas, les permitiría hacer instituciones oferentes, hospitales universitarios, y esto aquí en rojo lo marqué, porque es muy explícito en decir la propuesta, que los que son proveedores de medicamentos, insumos y tecnología para las EPS o EPS no podrán ser oferentes directos de educación de formación continuada. Esto es particularmente crítico porque, como ya se mencionó y es cierto también, este tipo de eventos y en general por lo menos la educación continuada que tiene que ver con la Asociación de Gastroenterología, está altamente subsidiada o apoyada por este tipo de industrias. Las instituciones oferentes de educación continuada tienen unos derechos y unos deberes, deje aquí los más importantes por ser críticos, puede ofertar cursos y programas en los cuales se deben asignar créditos de educación continuada. Y el problema de la evaluación, donde se introducen conceptos que tienen que ver con autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Es decir, todo un cambio cultural en las actividades que hacemos. Como asistentes a los congresos hay que evaluarlos, por eso empezamos en este congreso, digamos, una experiencia previa para ver qué resultados vamos a encontrar y mirar. Hay que evaluar todos los cursos y hay que evaluar los conocimientos de las personas que asisten a las actividades de educación continuada. Un aspecto muy delicado del proyecto es que dice que las instituciones oferentes de formación continuada deberán recibir auditorías por una comisión que se crea que se llama Comisión Intersectorial del Talento Humano. Que esa comisión determina, digamos, las características de la educación y algo también muy delicado y es que desde las visitas de habilitación y de acreditación se puede hacer una evaluación de los programas de educación continuada y que son finalmente los, digamos, tienen que ver con esto que se ve aquí en la parte superior que es la certificación y la recertificación. Entonces, digamos que por esta rama está el Ministerio de Salud que no tendría que ver necesariamente con educación, no necesariamente, direccionando muchas de las cuestiones educativas y por este lado entra el Ministerio de Educación donde a través del ICFES dice que va a determinar los parámetros con los cuales se va a hacer la certificación y la recertificación en convenio con las asociaciones científicas y con los colegios profesionales. Entonces, nosotros a qué le vamos a apostar y a jugar, a ver esta ruta, qué es lo que pasa, qué es lo que existe, porque definitivamente creemos que nosotros como asociación somos los que debemos direccionar nuestros procesos educativos como es la experiencia en otros países del mundo. Menciona la recertificación como una actividad que se hace solo por una vez y la recertificación tendrá una validez de cinco años de vigencia, quien no cumpla los requisitos a los cinco años tiene un año más para cumplir esas exigencias. Por este lado, otro aspecto muy importante es que el subsistema de información dará al público la información completa del estado en el que están en los procesos de certificación y recertificación de todos los profesionales. Entonces, cuando se habla de voluntariedad, pero hay una información completa al público, cuando se habla de voluntariedad, pero hay un decreto que lo exige, de alguna forma, por lo menos, hay que discutirlo y en los parámetros y en los aspectos en que está planteado, yo pensaría que hay que leerlo y probablemente rechazarlo hasta tanto no haya claridad de todas las implicaciones que tiene. Voy a mostrar algunas experiencias continentales de Argentina, ya les hablé cuando hicimos el ingreso, quiero mostrarles algo de Estados Unidos, que de todas maneras es el referente para Colombia de muchos de los procesos educativos. Este es la página del American Board of Medical Specialties. Claramente, la misión del American Board es mejorar la calidad del cuidado médico a través de una serie de actividades de investigación y de actividades educativas. Una parte del American Board es el mantenimiento de la recertificación. Después de lo que encontramos en la revisión bibliográfica, es que prácticamente desde el siglo XVIII en los Estados Unidos se están trabajando en procesos de mejorar la calidad de la educación, en determinar unos parámetros muy claros, muy precisos al respecto y desde aproximadamente el 2002 han podido llegar a una serie de definición de seis competencias que son centrales para la evaluación del ejercicio médico. Tienen que ver con el desarrollo de competencias comunicacionales e interpersonales, de profesionalismo que especialmente lo plantean ellos como prácticas éticas en la parte médica y la atención a diferentes poblaciones. Entonces, una práctica sistémica de relación con diferentes grupos, un aprendizaje basado en la práctica, el conocimiento médico y el cuidado del paciente. Este es el, digamos, el formato que se tiene ahora de recertificación, lo llaman ellos mantenimiento de la certificación y qué es lo que se busca con ese mantenimiento de la certificación. Asegurar que el médico esté comprometido con lo que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida y con la competencia en su especialidad o su especialidad a través de la medición, por medio de diferentes rutas de las seis competencias. Otro organismo que hay en Estados Unidos es este que aparece acá, el ACCME, que determina, identifica, desarrolla y promoción a los estándares de calidad de la educación médica. Esta es la experiencia de México, esto fue escrito en el 2000, fue la época por la cual México firmó el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos, de manera que no es una coincidencia también que Colombia acabe de firmar el Tratado de Libre de Comercio y se esté buscando este tipo de exigencias porque parte del Tratado de Libre de Comercio incluye el intercambio de servicios médicos. Este Consejo Mexicano de Cirugía General recertifica por cinco años y lo que quiero mostrarles rápidamente para que lo comparen con un modelo colombiano más adelante es que estas son las actividades por las cuales se obtienen los créditos de educación continuada. labor asistencial quirúrgica, actividades docentes, participación académica, asistencia a cursos, donde cada una de estas actividades va a obtener una serie de puntos. En Colombia, la Asociación Colombiana de Radiología ha liderado estos procesos de recertificación, ellos tienen, digamos, una tabla a través de la cual hacen una obtención de puntos que los lleva al acercarse a la recertificación. Pero quiero mostrarles esto que acabó de salir publicado en la revista colombiana de cirugía, ellos acaban de lanzar su programa de certificación periódica, de actualización en cirugía general, donde conciben que la sociedad y los mismos colegas hacen una autorregulación voluntaria para la especialidad de cirugía general, otras especialidades que no plantea exactamente cuáles son, o para quienes tienen segunda especialidad quirúrgica. En la búsqueda de un ejercicio ético, científico y técnico, se busca certificar en idoneidad y actualización a través de una serie de puntajes que los da la práctica profesional y la actualización de conocimientos. La condición que ponen es ser miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía y se mandan a mil créditos en un periodo de cinco años, 500 por actividad profesional, 500 por instrucción permanente, con este tipo de presentación cada cinco años. Digamos que las actividades están muy parecidas a lo que les mostré de México hace 12 años. La sociedad de cirugía quiere que la persona certifique que tiene una actividad laboral relacionada con la cirugía a través de incluso contratos de trabajo que no deben ser menores de 96 horas mensuales de actividad, asistencia a congresos, publicaciones, participación en cursos, presentación de trabajos libres, videos, póster. Entonces, revisando cómo hizo la estructuración la revista, la Asociación Colombiana de Cirugía, resulta que el año pasado se hizo una reunión en Paipa y se hizo después en febrero otra reunión en Bogotá, donde se creó el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica de Especialidades y Profesiones Afines. Es un ente autónomo, no es un ente gubernamental, es un ente que está apoyado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, pero digamos es independiente, en el cual en este momento hay 10 sociedades científicas registradas que aparecen como fundadoras y la condición que ellos ponen es que el direccionamiento del CAMEC debe quedar incluido en los estatutos de cada asociación. Los principios fundamentales que tuvimos una reunión con el doctor José Rodrigo Restrepo, que es radiólogo de Medellín, que es la persona que fue nombrada presidente del CAMEC, dice que los tres principios fundamentales es que se mantenga como un proceso voluntario, donde sólo se acepta que los únicos evaluadores idóneos son los pares académicos y pues que es un ente independiente y autónomo de intereses políticos, de intereses gubernamentales. Digamos que la fácil, como la vemos en la constitución de un programa de educación continuada, es como esto que pone el Consejo Mexicano de Cirugía General, que es algo aproximado a la Asociación Colombiana de Cirugía. La fácil les demuestra que usted tiene una actividad laboral quirúrgica, eso le da 4 puntos al año, en 5 años usted tiene 20 puntos, si usted asiste a un congreso anual de más de 20 horas son 4 puntos, si va a un curso nacional de más de 20 horas 4 puntos, asistencia a congresos nacionales de menos de 20 horas 2 puntos y pertenecer a una asociación científica, le da un punto. Sumado a eso en 5 años, ellos pusieron un tope de 75 puntos mínimos. Digamos que esa es como la sencilla, pero como nosotros lo vemos desde el Comité de Educación y del Grupo de Investigación, en realidad lo que tenemos que hacer es una construcción metodológica donde por lo menos tenemos que tener en cuenta la particularidad y la peculiaridad del ejercicio médico en Colombia y de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. En ese sentido tenemos que tener en cuenta lo que es el currículo, lo que serían los aprendices y los contextos. Este currículo es, digamos, una propuesta inicial, está orientada desde los temas que se revisan en el BOARD de gastroenterología americano, incluyendo algunos otros temas, pero necesitamos trabajarlo más porque estamos convencidos que el currículo de la educación continuada no puede ser igual al currículo de un programa académico formal. Se compartirán temas, pero no es necesariamente lo mismo porque, digamos, digamos que los momentos y las situaciones de la vida son diferentes. Pero además el currículo no solo tiene que ver con los temas que se presentan, el currículo responde a la pregunta de por qué y para qué vamos a formar. ¿Quiénes van a formar? De allí la importancia del curso del próximo año del Train the Trainers, que se consiguió para Colombia, porque se va, digamos, a capacitar en herramientas pedagógicas a un número importante de profesores, de personas que están responsables en este momento de la educación médica y gastroenterológica en Colombia. El segundo aspecto tiene que ver con el aprendiz. Nosotros en la Asociación Colombiana de Gastroenterología acogemos a gastroenterólogos clínicos, gastroenterólogos quirúrgicos, cirujanos gastrointestinales, cirujanos generales, patólogos, nutriólogos, de manera que aplicar un solo sistema de evaluación o un solo sistema de temas no nos parece lo más lógico para llevar a cabo ese tipo de desarrollo. Y por el contrario, la intención es ver la particularidad de los grupos de asociados que tenemos y especialmente tener en cuenta esto, que el aprendizaje para los adultos tiene una especificidad que hay que entenderla y hay que respetarla. Algunos de los puntos en alguna conferencia anterior se los había mostrado, pero si de alguna forma ustedes están sentados hoy en este auditorio, es porque digamos que están listos para aprender lo que ustedes necesitan para sus escenarios. Cada persona selecciona la conferencia, la experiencia, de acuerdo con sus necesidades, con sus recursos, con sus modelos mentales, tiene que ser un aprendizaje para que sea útil, tiene que ser un aprendizaje que sea completamente contextualizado y como ustedes lo ven en las conferencias de los profesores americanos, ellos empiezan siempre con un caso clínico que despierta inmediatamente la atención de las personas, después se introducen en el tema y posteriormente vuelven al caso para recontextualizar. Esa, por ejemplo, es una de las herramientas más sólidas en el aprendizaje para adultos. La persona tiene que hacer una autoevaluación permanente que de acuerdo con el programa vamos a procurar formalizarla y en general las actividades de educación continuada tienen que impulsar el estímulo interno de la persona. Eso es lo que ya se ha confirmado que mueve mucho más el aprendizaje. En cuanto al contexto, pues no podemos desligarnos, esta ley nos está colocando un marco macro, un contexto macro que tiene que ver con lo legal, con lo político, con lo social. Yo en un momento dado diría, no estamos seguros si esto lo vayan a pasar. En el gobierno actual que se está moviendo, de acuerdo con las encuestas, si hay una respuesta negativa a través de movilizaciones, que no tienen que ser físicas, pero a nivel de las redes sociales, muy probablemente van a modificar, como han hecho muchas de las decisiones que toman, el contexto meso del desarrollo del programa tiene que ver con las relaciones con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la misma dinámica que se ve en la Asociación de Gastroenterología y las asociaciones que pertenecen a ACADY. Y el contexto micro que para nosotros va a ser muy importante es tener en cuenta los escenarios particulares y las realidades particulares de cada uno de los asociados. Entonces, se nos vuelve, digamos, un problema, pero ya estamos, digamos, trabajándole a este tipo de actividades que es la propuesta que tenemos para el 2013, que tiene que ver con una serie de núcleos temáticos, como pensamos que se puede dividir el currículo, con unos talleres, unas actividades prácticas que sean adecuadas y pertinentes, y queremos atarlo a actividades culturales, que nos mantengan de todas maneras la particularidad, la peculiaridad de nuestro ser. Pensamos que haciendo relación con las actividades, las festividades a nivel del país, puede haber muy buena acogida, tanto de los, especialmente de los médicos que nos interesa que vayan, como de nuestros apoyos principales, que es la industria farmacéutica y la industria de equipos médicos. Entonces, tenemos confirmado que Barranquilla, con el carnaval de Barranquilla, va a hacer su actividad, nos falta concretar Popayán, Valledupar ya se comprometió, Valledupar con el Festival Vallenato, Neiva con el San Pedro, ya están también comprometidos, queremos llevar otra vez a Santa Marta, en la Feria del Mar, en Medellín, que este año no tuvimos actividades en Medellín, queremos en la Feria de las Flores, que haya una actividad, en Paipa, con su festival de, de, Festival de Bandas, y en Villavicencio con el Festival del Coleo. Digamos que, lo que queremos es, que haya un núcleo temático, relacionado con, el taller que se va a realizar, específicamente en, en esas ciudades. Bien, aquí hay una muestra de, cuatro talleres que son básicos, tres de actividades endoscópicas, muy básicas, pero necesitamos generar experiencia, necesitamos, ver costos, necesitamos también, que la industria que nos apoya, vea, que tiene una retribución real, en, en ese tipo de apoyo de inversión, que están haciendo a la, a la educación. Dos últimas diapositivas, para decirles que, digamos que los riesgos, es que efectivamente, eso que se plantea como voluntario, se pueda volver obligatorio. Cuando salgan, porque ya lo han avisado, que van a salir nuevos parámetros, para, para habilitación y acreditación, de las instituciones, yo pensaría que más temprano que tarde, las instituciones van a empezar a exigirle, a su personal, que tiene que estar recertificado. Y aunque digan que es voluntario, por esa ruta, es probable que se vuelva obligatorio. Entonces, el papel del, del Estado, ya no se vuelve, digamos, orientador, sino se vuelve vigilante, y de alguna forma, puede restringir la práctica, profesional. La homologación de créditos, es una cuestión, que hay que hacerse con mucho cuidado, cómo se van a reconocer, actividades, tanto, planteadas por la asociación, de gastroenterología, como eventos, a nivel internacional, que se vaya, como a eventos, que tengan otras asociaciones, científicas, y que tengan temas relacionados, con la gastroenterología. Lo que se llama, lo que coloqué aquí, como explosión de proveedores, es que, en la posibilidad que dieron, de instituciones oferentes, de educación continuada, muy seguramente, rápidamente, se van a desarrollar, muchas ofertas, para hacer, cursos cortos, diplomados, etcétera. y eso puede tener su problema. La financiación, ya la esboce, tanto, para los apoyadores, principales, como es la industria, en este momento, pero, es probable, que si se presentan, conflictos de intereses, que queden plasmados, legalmente, eventualmente, nosotros, como asociados, vamos a tener que empezar, a pagar, y a sufragar, nuestras actividades, de educación continuada. Y un aspecto, muy importante, es el problema, de la evaluación. Si aceptamos, que, en los procesos educativos, los evalúen externos, no es una cuestión, que pedagógicamente, sea aceptable. No puede ser, que, en un proceso, de recertificación, nos pongan, un examen, tipo ECAES, tipo Saber Pro, porque, nos van a evaluar, cuestiones, que no estamos aprendiendo, en estas actividades, seguramente. Ese es un, ese es un punto, muy importante. Entonces, la otra cuestión, es el cambio, de la cultura, de la evaluación. De alguna forma, aunque es duro, vamos a tener que, nosotros mismos, desarrollar, procesos evaluativos, que, por supuesto, el objetivo, es que, la evaluación, se vuelva, una herramienta, didáctica, de aprendizaje, no una herramienta, restrictiva, de limitación, de las personas. Por supuesto, esto es un, es un proceso, que es incierto. Ustedes ven, la cantidad, de incongruencias, que se presentan, cuando pasan, un tipo de proyecto, que tiene muchas cosas, pero se ve, de alguna forma, muy improvisado. Es un proceso, que es complejo, que tiene muchas aristas, que nos falta, entenderlo, y analizarlo, probablemente más. De todas maneras, para nosotros, como asociación, pensamos, que es más beneficioso, la autorregulación, que la obligatoriedad, que nos puedan imponer. probablemente, se den, cambios profundos, en la práctica médica, y especialmente, en la relación, médico-paciente, ya de por sí, deteriorada, amenazada, por, por toda la parte legal, pero bueno, si nosotros, nos definimos, nos regulamos, probablemente, podamos, orientar, y manejar, como, como quisiéramos. Digamos, que la postura final, de la doctora María Teresa, de toda la junta directiva, con quienes, hemos podido hablar, es que, la Asociación Colombiana, de Gastroenterología, con Autonomía, va a proponer, su regulación, y es un proceso, que, que estamos empezándolo, con esta actividad. Muchas gracias. Gracias.